La Junta Suprema Nacional Americana que ha estudiado recientemente muy bien Moisés Guzmán ya nos dio un libro con la relación de todos los integrantes de la Junta que es muy interesante pero precisamente cuando uno ve esos integrantes de la Junta uno se da cuenta de que no es representativa como lo habían estado considerando varios de los conspiradores varios de los planes previos a partir de 1808 el propio Hidalgo porque tiene que representar al conjunto de la nación por eso en ese sentido y mientras Morelos acató perfectamente con una disciplina envidiable la autoridad de la Junta de López Rayón sin embargo él fue haciendo ya también algunos movimientos por ejemplo la fundación de la provincia de Tecpan cómo ir configurando territorios jurisdiccionales administrativos políticos y que tuviesen capacidad de verse representados en un órgano la gran discusión y esto también se lo debemos a los rescates a don Carlos Cerrejón cuando publicó los documentos hace ya muchos años sobre Morelos la correspondencia ahí se ve en la correspondencia entre Morelos y López Rayón que Morelos pues lo está urgiendo para que ya convoque al Congreso pero López Rayón se queda un poco en esta cuestión todavía de una junta gubernativa Fernando VII estamos cuidándole el reino y estamos luchando contra el gobierno pero entonces hay una serie de discusiones entre desencuentros, pleitos, conflictos entre los vocales de la junta se empiezan a echar la culpa de derrotas militares, cuestiones de disciplina López Rayón intenta imponer su mano se le insurgentan a la vez miembros de la junta y entonces esto Morelos ve el peligro que significa para el movimiento y entonces decide desconocer a la junta y llamar a la creación, a la junta de un congreso que legislara un congreso al que estaba obviamente también invitado López Rayón pero se vio un poco remiso a llegar pero bueno finalmente sí asiste para entender también el espíritu con el que fue hecha la convocatoria a mí me parece muy importante tratar de entender el pensamiento político de Hidalgo y de Morelos Hidalgo de pronto se nos evade pero hay cosas muy importantes uno de los problemas mayúsculos de la sociedad en la Nueva España, en la América Española de aquellos tiempos era la desigualdad social vamos, no en el sentido moderno podemos hablar de igualdad sino la inequidad hay un grupo de vasallos libres los españoles los criollos ya hay un grupo de vasallos tributarios los indios donde a veces también entraron ya a partir de un momento los negros y castas es decir tienes que pagar un impuesto al rey un tributo siendo miembro de estos cuerpos sociales indios y castas y muchos, muchos, muchos pensadores ya a partir de crisis muy cruentas como las que hubo agrícolas como las que hubo en 1780 1790 pues están poniendo el dedo en el renglón sobre estos problemas y personajes muy importantes sobre todo para el obispo de Michoacán como el obispo San Miguel del cual fue secretario Manuel Abadikeipo y a quien sucedió como obispo electo aunque no llegó a ser confirmado Hidalgo está en el colegio de San Nicolás y también Morelos están en el colegio de San Nicolás y tienen contacto con todo este pensamiento del clero diosesano que comandaba San Miguel y obviamente beben una serie de ideas que tienen que ver con algo que se le ha llamado la teología político-caritativa que es ver precisamente sobre estos sectores de la población indios, castas incluso muchas veces por ahí menciona Humboldt en su ensayo había españoles pobres que vivían en situaciones que acababan pagando tributo como los indios entonces eso era de una pauperización de estos sectores sociales que San Miguel y su clero diosesano intentaron atender entonces esto es un poco esta teología que está detrás del pensamiento político de Hidalgo y de Morelos una de las primeras cosas que hace Hidalgo en Valladolid es abolir las clavitudes una de las primeras cosas que hace Morelos cuando ya lo manda a insurgentar el sur es un edicto un decreto en la población del aguacatillo donde hace una igualación que ya no se mencionan diferencias entre españoles castas e indios que se borren esas diferencias y que se trate a todos de la misma manera esos son realmente pensamientos revolucionarios que están de acuerdo con los pensamientos que están de moda en Europa ahí está previamente el código napoleónico la constitución francesa libertad, igualdad, fraternidad igualdad, fraternidad eso es un punto clave el ir configurando esta idea del ciudadano que va a ser todavía muy difícil pero aquí ya hay un punto de transición que es muy importante que tiene que ver con esa transición que te mencionaba al principio del orden jurídico hay un orden que es plural con tantos derechos como personas podría decirse así lo ha dicho ya algún investigador un doctor español Bartolomé Clavero tantos derechos como personas eso caracteriza la complejidad del orden ya no a un derecho universal para el conjunto de los individuos donde no hay distinciones de acceso a la ley a la justicia al gobierno etcétera etcétera me gusta siempre hacer referencia a este pensamiento de Morelos porque es algo que está detrás y en la redacción que si se debate que si le echó la mano o la pluma Quintana Roo o de los sentimientos de la nación está presente precisamente esta cuestión de borrar las diferencias y de tener un gobierno justo y de justicia esto es lo que va a formar parte del entorno y del espíritu con el que se instalan los trabajos del Congreso de la Nahua que en septiembre de 1813 que va a dar como resultado un año después un poco más en 1814 la proclamación del decreto constitucional en Apatzingano comentaba sobre la cuestión de la discusión de la soberanía que se desata en 1808 que si la soberanía reside en la nación y donde reside la nación si en el Congreso si es esencialmente en fin una serie de cuestiones pero que acaba conformando cosas muy disímbolas por ejemplo la constitución que es previa a la de Apatzingano la constitución de Cádiz de 1812 que fue promulgada el 19 de marzo y que era pensada para el conjunto de la monarquía define la soberanía como residente en la nación pero construye una nación digamos corporativa donde hay distinciones no todos los españoles son iguales si hay igualdad según esto entre los españoles peninsulares y los americanos pero los afrodescendientes no tienen salvo que la pidan carta de ciudadanía cuando uno ve el decreto constitucional que sancionó el Congreso de la Nahua y que se promulgó el 22 de octubre en Apatzingan de 1814 la soberanía es popular y se han borrado la distinción entre castas indios españoles en fin los individuos no es una nación corporativa como puede ser en un momento la que va a definir la constitución de la monarquía española es una constitución mucho más moderna de hecho esta idea de la soberanía popular no la rescatarían las constituciones ya mexicanas propiamente hasta la del 57 la del 24 todavía no considera el asunto de la soberanía popular por eso la instalación del Congreso de la Nahua para producir un texto constituyente tiene un lugar destacadísimo en el conjunto en el proceso de no solamente la lucha por la independencia porque no era nada más irse a la guerra era cambiar el orden de las cosas era cambiar el hecho de ser gobernado por una monarquía al hecho de ser gobernado por una república representativa si bien es cierto que muchos López Rayón incluso después Iturbide que esperaban el regreso o que se pusiera un rey de la dinastía borbónica y cuando eso ya no fue posible ahí está como mencionamos hace rato off the record Iturbide se convirtió en emperador porque es un sistema conocido y que era propio para muchos pero gente como Hidalgo o como Morelos eran republicanos o sea ya se iban hacia esa cuestión de un gobierno representativo les molestaba a Hidalgo le molestaba mucho la mención de Fernando VII estaban cambiando el orden de cosas de una manera radical y obviamente para hacerlo pues no nada más necesitaban las armas necesitaban las instituciones las leyes y para esto necesitaban pues toda una serie de personajes intelectuales como José Cixo Verduzco como Carlos María de Bustamante en el esfuerzo insurgente por transformar crear instituciones organizar el gobierno un paso fundamental muy importante es la convocatoria y la instalación del Congreso de la Nahuac en septiembre de 1813 ¡Gracias!